Los problemas de salud mental se recrudecen aún más cuando se es mujer y se vive en la zona rural. Vengo de un pueblo de 30 habitantes. Lo que pasaba es que al estar tan mal comunicado, yo no tener carne, me costaba mucho quedar con mis amigos, pues me encerraba en casa, no sabía cómo pedir ayuda y bueno, eso generó la inactividad. Hablar de ello es un tabú todavía. Sigue habiendo mucho estigma, sigue habiendo dificultad para acceder a recursos especializados. Es verdad que en la última década todo esto ha cambiado mucho y hay muchos recursos que llegan hasta la zona rural, pero hay un sector de esa población, de esas mujeres mayores de 50 años principalmente, que siguen en un estado de invisibilidad. Las nuevas generaciones de mujeres están dando ese paso adelante para pedir ayuda. Ahora estoy viviendo fuera de las viviendas del Benito Meni, llevo año y medio así. Han empezado a estudiar otra vez, un grado superior y estoy trabajando. Vamos fomentando sus actividades de la vida diaria, damos herramientas para que tengan una buena integración comunitaria y lo más importante, promocionan a un empleo, promocionan a una formación para tener un sostén, para luego tener una vida independiente y más autónoma. Un apoyo necesario para reconducir sus vidas.